Sí, la verdad que estamos muy contentos, pusimos muchísima producción para traer al verano a todo lo que es la provincia de Buenos Aires, no solamente a la costa o a Mar del Plata. Así que estamos muy contentos, tenemos muchísimas actividades, estamos haciendo todo lo que es los paradores de recreo, que aprovecho y les digo, les aconsejo que se bajen la app de recreo, que ahí tienen todas las propuestas que hay, tanto en el partido de la costa como en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, así que estamos muy, muy contentos con eso. El programa es integral, tenemos distintos puntos de testeo, más hoy en día que tenemos bastante elevado el tema de los casos, por suerte con un esquema de vacunación ya casi completo para la mayoría de lo que es la población de la provincia de Buenos Aires, con lo cual eso no pasa a mayores, bueno, el contagio con el coronavirus, sino que son síntomas, con lo cual sí, todos los ministerios tienen distintas intervenciones, el Ministerio de Mujeres también, el Ministerio de Trabajo, bueno, el Ministerio de Producción, todos tienen en alguna aposta algún tipo de intervención al que la gente se puede acercar. Tenemos el Banco Provincia también, está con los paradores, con cuenta DNI para que la gente se descargue la aplicación, así que sí, es muy integral lo que estamos haciendo, lo que estamos desplegando en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.